La ONU anuncia el despliegue de militares estadounidenses en 35 países africanos a partir del comienzo del año próximo. Se informa que el objetivo de este contingente será entrenar a las fuerzas antiterroristas del continente y el plan se realiza en medio de la creciente violencia extremista en el norte de África y después de que la ONU autorizara una intervención militar en Malí. Las primeras brigadas se dirigirán a países como Libia, Sudán, Argelia y Níger donde se reporta la actividad de los grupos vinculados al Qaeda. El analista político Wilfredo A. Ruiz cree que la presencia militar estadounidense en la región solo estimularía la radicalización de los elementos islamistas. Lo que sucede es que ya específicamente desde septiembre 11 en adelante los Estados Unidos han usado su supuesta lucha contra el terror para expandir su influencia y presencia militar en todo el planeta y que en realidad hay presencia estadounidense en más de 145 países del mundo y hay sobre 900 bases militares incluyendo las múltiples bases que hay en los terrenos de guerra ahora mismo. Así que la realidad es que la guerra contra el terrorismo le ha servido a Estados Unidos para expandir su presencia militar de una manera casi sin control alrededor de los Estados Unidos y lo que demuestra esta nueva presencia o expansión de la presencia en África que nuevamente se utiliza como pretexto la guerra contra el terrorismo para expandir aún más bases militares y más personal militar en más países del planeta. Esta intervención unilateral de Estados Unidos en muchos países sin gozar con el del visto bueno de los organismos internacionales reconocidos por la comunidad internacional lo que hace es que desestabiliza los países, desestabiliza la nación dentro de los países donde hay este tipo de agresiones como en Yemen, en Pakistán, en Somalia, en Sudán. Lo que se crea es un descontento que se traduce en reclutamiento de extremistas, se traduce en participación internacional de extremistas internacionales en esos territorios que lo que ya ven una vez Estados Unidos entra en el terreno lo ven como una bienvenida a que ellos también puedan operar para entrar en esta supuesta batalla con las fuerzas que ellos perciben como fuerzas agresoras porque actúan sin el visto bueno de la comunidad internacional.